Iván Paez siempre soñó que sus hijos pudieran trasladarse a sus respectivos colegios en bicicleta. Una idea que cuando vivió en Dinamarca vio que era posible. Fue en ese momento cuando surgió la idea de Capo, una aplicación chilena para smartphones que tiene como fin incentivar el uso de este medio de transporte en las distintas ciudades de nuestro país y el mundo. Todo el conocimiento que Dinamarca ha obtenido en los últimos 30 años, yo lo traté de tomar y lo convertí en una plataforma que promete que cualquier ciudad que implemente esta plataforma puede llegar a grandes cantidades de gente andando en bicicleta en 5 años. Esta aplicación ha recibido importantes premios internacionales como uno de los proyectos más innovadores en China y a través de la UNESCO en Francia como una de las iniciativas digitales con mayor proyección del mundo. Y a través de esta interactiva charla Iván entregó algunos tips asociados a atreverse y jugársela por emprendimientos innovadores. La bicicleta tiene beneficios intrínsecos que están demostrados a nivel mundial. Incluso hoy día, si tú andas uno o dos kilómetros en bicicleta, no solamente está ahorrando transporte, sino que también salud. Está ahorrando en tu empresa porque la gente se pone más productiva, falta menos, ¿cierto? Los vecinos empiezan a conocer más y de hecho pasa que cuando cierta ciudad alcanza un número no menor de viajes en bicicleta, se vuelve una ciudad más humana. El fin de esta iniciativa es que los recorridos en bicicleta de quienes utilicen esta aplicación queden plasmados en línea para que así autoridades puedan establecer mayores tiempos de espera para los vehículos en la vía o días para que solo estos medios de dos ruedas se trasladen por ciertas arterias de la ciudad. Cuando la gente usa Capo, lo que nosotros hacemos es básicamente registrar los viajes o las calles por donde ellos se transportan. Esa información se analiza y se le entrega a los gobiernos para que ellos empiecen a entender dónde se mueven los ciclistas hoy en día en la ciudad. Es como jugar a los sims, la llamamos nosotros, y con Capo tú puedes eventualmente no construir ciclovía porque es carísimo, pero sí puedes bajarle la velocidad a una calle y ver qué pasa. En estas consolas tú vas a empezar a ver que la gente va a empezar a preferir esa calle porque te entrega más sensación de seguridad. La incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera tiene abiertas sus postulaciones al Torneo de Emprendimiento Tecnológico Temuco Smart City donde todas las ideas innovadoras asociadas a medio ambiente, seguridad o transporte puedan concursar. Nuestro programa lo que busca es que personas propongan ideas tecnológicas para hacer Temuco una ciudad más inteligente. Entonces, nosotros como Incubatec vamos a apoyar a los seleccionados en el desarrollo comercial de su iniciativa donde hemos apoyado con la multinacional Everest para que lo apoyen en el desarrollo técnico de la iniciativa que involucra a software. En la página web que aparece en pantalla se pueden presentar las ideas para participar del torneo para que 100 emprendedores sean apoyados por especialistas para la ejecución y el éxito de sus iniciativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!